Esa es la pregunta más buena que tiene. Te despertabas. Todo que yo pasaba en la vida, yo llevaba por la cancha, porque por ser hoy como soy, a la vez los chicos le hablan, Rafa, está viejo, está chato, está hablando mucho. Siempre me hablan eso, pero esa cosa tengo conmigo, ¿sabes? De no sufrir mucho. Y hoy no soporto ver a uno que está con la barriga llena. Barriga llena. Barriga llena, ¿qué está hablando? No, estoy tranquilo. Chicos, joven, que se está conformado. No le gustan los perezosos. Esa cosa trago desde ese tiempo, hasta hoy, porque sé que tuvo que luchar mucho para triunfar. Y por eso hoy hablo para los chicos. Espero que vaya más lejos que yo, que ganemos mucho más cosas que yo. Pero que esté siempre luchando, que tenga siempre hambre. Hambre, hambre. Que tenga hambre para hacer las cosas. No el hambre que teníamos de chiquitos, el hambre que teníamos de chiquitos los tres.